¿Cómo voy a ser yo? Dependientemente de que no lo he hecho nunca en la vida, porque lo que estimo más importante es la honestidad. Pero imagínense lo elemental de que le doy contratos a una empresa que si me preguntan cómo se llama, no podría ahorita yo responderles. ¿Cómo se llama? Baker. Nunca he sabido de esa empresa, no conozco a nadie de esa empresa, porque no tengo tratos con este tipo de empresas, no me corresponde. A veces recibo alguna empresa cuando vienen a decirme que van a invertir en México, pero yo meterme a que se le dé un contrato o se le amplíen contratos para que le den sin pago o le renten pagando una casa a mi hijo. O sea, ese sentido común. Y sin embargo, un gran escándalo. Pero por cierto, ya no hay materia, pero yo voy a seguir pidiendo que venga a conocer cuánto ganan estos golpeadores. ¿Qué tienen estos golpeadores? Le sigo preguntando a… Yo lo leo de mola porque el Instituto de la Transparencia no quiere, pero no sólo es él. Hay otros famosos que se dedican a lo mismo, a lo mejor no tan burdos, más sutiles, pero por eso mismo quizá ganan mucho más. Ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan, por cuestiones éticas. Jorge Ramos, León Crabsen, los dos, que digan cuánto ganan. Porque aunque estén en Estados Unidos, lo que manejan, todo es para mexicanos. Y las empresas tienen que ver con la población hispana. Y Ciro, y Joaquín López Dóriga, y la misma Carmen Aristegui, y otros. ¿Y quién les paga? Porque muchos reciben dinero de los medios conservadores. Otros de asociaciones, como la de la señora Casal y Claudia Quis González, que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esos son temas importantísimos. Porque si no, imagínense el daño que causan. Y no es un asunto personal. Es que nosotros, millones de mexicanos, estamos luchando por una transformación.